Este es el primer gran principio de la visión natural, la relajación, y la técnica estrella para relajar los ojos es el palmeo. Es una técnica muy sencilla y te propongo que la hagas todos los días mientras dure este entrenamiento, durante al menos 5 minutos en cada sesión. Hazlo el tiempo que te resulte agradable, si es más, mejor. Con un minuto ya se nota la diferencia, y lo ideal sería hacer por lo menos 5 o 10 minutos cada día, y lo vas a notar. El único punto de atención es que si tienes la presión intraocular alta o glaucoma, solamente hazlo en sesiones de 5 minutos, pero lo puedes hacer varias veces al día. La técnica es muy fácil y se practica sin gafas ni lentillas en los ojos y con los ojos cerrados. Ahora te voy a mostrar cómo se hace y te pido que mires hasta el final del vídeo antes de practicarlo tú.